La verdad es más excitante Que de vernos escondidas Hasta me muerdo los labios Pensando cuándo sería Tendrá que ser Esta pasión por luz de día Porque de noche Mucho menos arriesgaría Alguien te espera Y a mí también Mis heridas Ese pecado es Fuego a la escondida Fuego a la escondida Temblorosa Nuestras manos se acarician Para llegar Ese grado que tendencia Olvidando el riesgo Que es para los dos Fuego a la escondida Con el tiempo Recortado por la vida Que nos lleva a no tener Otra salida Más que hacerlos Escondidas del amor Nuestro ardiente amor Tendrá que ser Esta pasión Esta pasión a luz de día Tendrá que ser Es que de noche Mucho menos arriesgaría Alguien te espera Alguien te espera Y a mí también Para llegar Para llegar Y a mí también Que nos lleva a no tener Otra salida Más que hacerlos Escondidas del amor Cuánto 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 amor